Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me conocéis un poquito, ¿no? Yo creo que ya podéis definirme como un friki, como un loco, como lo que os dé la gana, ¿no? Pero bueno, si hay una cosa que me gusta en el mundo, aparte de las series de televisión, aparte del alcoyano, aparte de pasear, por ejemplo, es la estadística, ¿no? Y no hay un gráfico mejor para investigar sobre la población, esto que hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? De la importancia que tiene la población, es decir, nosotros somos parte de esa población, ¿no? Entonces, pues, el mejor gráfico es el que es conocido como pirámide, un segundo, que le quite, a ver, siempre igual, pirámide de población. Antes de ir con esto de por qué se le llama pirámide, aunque supongo que ya lo podéis intuir, vamos a identificar sus partes, ¿vale? Todo gráfico tiene como dos líneas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los tramos de edad, ahora lo explicamos. Aquí tenemos los tramos de edad, aquí tenemos el porcentaje de población, es decir, cuánta población hay en cada uno de los tramos de edad, y va a haber un segundo que lo pongas un poco mejor para no borrarlo, ¿vale? Y aquí tenemos los hombres y las mujeres, el país y el año. Estas son todas las partes que tenemos en una pirámide de población. Todas las pirámides de población, si las miráis en el libro, en el tema que estamos dando, pues, son todas iguales o muy similares, ¿vale? Lo de los colores, durante muchos años se ha utilizado, pues, el color azul para los hombres y un color rojo o incluso el rosa para las mujeres. Ya sabéis que durante muchos años, pues, como que se ha asociado este tipo de colores a los hombres y a las mujeres. Entonces, fijaos sobre todo, aunque ya afortunadamente ya no se hace tanto, pero fijaos en la ropa que regalan cuando alguien tiene un bebé, ¿no? Si es niña, pues, son todo cosas rosas y si es un chico, pues, cosas azules o de otros colores, ¿no? Digamos que el color rosa, pues, siempre se ha asociado a las mujeres, cosa que, bueno, que yo creo que esto ya se está perdiendo un poquito y es una buena señal. Pero, bueno, digamos que los colores da un poco lo mismo. Simplemente con poner dos colores diferentes, si queréis ser tradicionales, pues, poned color azul los hombres, los varones, y el color rojo, mujeres. No pongáis rosa por lo que acabo de explicar, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la pirámide de población y, bueno, ¿y cómo funciona esto? Vamos a fijarnos en esto. Por ejemplo, aquí tenemos. Aquí nos pone, voy a borrar estas líneas para que lo podáis entender más, ¿vale? Porque esto sería. Aquí pone 0, 4, es decir, los tramos de edad van de 5 años, son de 5 años. Y me diréis, profe, aquí hay 4, no hay 5. Aquí, en este tramo, habría gente, bebés, de edades comprendidas entre 0, 1, 2, 3 y 4 años. Toda la población que tenga esa edad estaría metida en esta línea. Entonces, fijaos que aquí estaría el 0% y, por ejemplo, si nos dicen, pues, el 5,8% de la población española del año 1900 tenían una edad entre 0 y 4 años. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos esta línea, fijaos, más o menos, ¿vale? Y luego, imaginaos que nos dicen, pues, entre 5 y 9 años, que sería el siguiente, vamos, de 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, ¿vale? Tal, 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 ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí nos dirían, pues, bueno, de aquí, el 5,7% de la población de mujeres, ¿vale? Pues, estarían en este tramo de edad, entre 5 y 9, pues, lo que nosotros haríamos sería pintarlo tal cual. Así es como se hace una pirámide de pintación. Bueno, ¿se ha entendido, no? Es decir, es toda la población que tenemos y la tenemos un poco que distribuir. Se distribuye por edad y por sexo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta la edad y hay que tener en cuenta el sexo. Entonces, vamos a borrarlo, que os quiero explicar un par de cosas. Bueno, lo que os decía antes, pirámide es porque la tradicional, la de, bueno, cuando una pirámide de población tiene forma de pirámide, evidentemente, es porque, y esto ya lo explicaremos, es una sociedad que no está muy evolucionada. Pero aquí sí que tendría una forma típica de pirámide, ¿vale? Entonces, esto significa que, aquí, por ejemplo, el tramo, el tramo de más edad sería este de aquí, el de 0 a 4 años, ¿vale? Cuando, en una sociedad más evolucionada, la sociedad está más envejecida. Cuando tenemos esto, significa que la sociedad es muy joven, es decir, que tenemos una población muy joven. ¿Vale? Entonces, pero bueno, esto no sigo porque es un poco lío, ¿vale? Pero bueno, os sigo contando cosas. A ver, un momentín, que baje hacia abajo. Fijaos, aquí tenemos la misma, pero bueno, aquí en vez de los porcentajes sale por población y, bueno, aquí han colocado los tramos de edad, los han colocado en el centro, ¿vale? Yo cuando yo lo hacía esto en el colegio, pues a mí me enseñaron a colocarlo en el centro. Pero ahora en internet, pues parece ser que lo ponen más en la izquierda. Pero bueno, esto no, es indiferente, ¿vale? Entonces, os quería enseñar, ¿vale? Porque en el libro se explica tipos de pirámides de población, ¿no? Hay tres tipos distintos, tres tipos. Entonces, tenemos... Vamos a verlos muy rápido. Primero, la que ya hemos visto, ¿vale? Sería una pirámide de tipo... Se le suele llamar de muchos nombres. Le podemos llamar progresiva. Se le puede llamar también expansiva. O el que ya se utiliza menos de forma de pagoda. Una pagoda era como un templo budista que tiene como esta forma. Entonces, expansiva significa porque, bueno, es como que si tú lo coges de aquí arriba, se va expandiendo. Se va haciendo... En cada cramo de edad hay más gente, ¿vale? Entonces, digamos, es como que aquí significa que... Nace mucha gente. Pero que también muere. Es decir, cuando vemos los tramos de edad más altos, vemos que la población, pues, es cada vez menos. Es decir, que la gente no llega a vieja. No llega a ser mayor, no llega a, a lo mejor, a más de 85 años. Pues, fijaos, ¿no? Que apenas hay, ¿no? Es decir, que digamos que hay también una mortalidad alta. Para que una persona llegue bien o se pueda morir a los 90 o los 100 años, que cada vez hay más personas, tiene que haber, pues, unas condiciones buenas. Por ejemplo, unas buenas condiciones de salud. Por ejemplo, estar en un país, pues, que te cuide y que se deseen estas circunstancias. Entonces, digamos que el primer tipo, esto sería propio de los países poco desarrollados. Países pobres. Países de África, en el 2020, están así. Justo así. ¿Vale? Aquí tenemos, fijaos, lo que os decía antes, ¿no? Hay que ver un poco todo. España, 1970, hace 50 años. Entonces, España, aquí, ya no podemos decir que sea una pirámide del todo. ¿Por qué? Porque la base, este tramo de aquí, ya no es tan alargado. Es todo como mucho más comprimido, ¿verdad? Entonces, esta se le suele llamar de campana. Porque tiene una forma así como de... Bueno, sí, como una campana, digamos. Entonces, bueno, aquí se puede ver que la población, pues, ya está como un poquito mejor repartida. ¿Vale? Y entonces, lo que pasa es que aquí es como una población que se encuentra en transición. Es decir, de poco desarrollada a desarrollada. Se encontraría un poco en el punto medio, ¿vale? Sería un poco, pues, eso. Sería, pues, en los años 70 España, pues, estaba mejorando económicamente. Pero todavía no era un país desarrollado como es ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver este, finalmente, que esto sería en el 2020. Este año en el que estamos ahora. ¿Vale? Esto es una previsión porque sabéis que el 2020 aún no se ha acabado. Entonces, a lo mejor, con lo de la crisis del coronavirus, pues, a lo mejor estos porcentajes de aquí, lamentablemente, bajan. ¿Por qué? Porque es población anciana, población bastante elevada, ¿no? O sea, con, digamos, de una población bastante elevada. Y el coronavirus, pues, sabéis que ha matado a mucha gente que vivía en residencias. Gente, pues, que a lo mejor de más de 85, de 90 años. Igual estas cifras nos bajan un poquito. Esta de aquí se llama... Se le puede llamar pirámide regresiva. Pero también se le puede llamar de bulbo. Bulbo es como una cebolla. No sé si voy a dibujar bien una cebolla. Bueno, bueno, la verdad que parece otra cosa. Pero bueno, ya sabéis que tienen así como un rabito, pues, sería un poco eso, más o menos, ¿no? Sería una población en el que la mayor parte de la población se encuentra en unas edades, fijaos, unas edades de entre 40 a 45 años, más o menos. Y la base, que acordaos que en el 1900 era que llegaba hasta aquí, hasta el 6%, ahora no llega, o sea, apenas pasa el 2%. ¿Esto es por qué? Porque cada vez la gente tiene menos hijos. Están los métodos anticonceptivos. Muchas mujeres no quieren ser madres directamente, o solo quieren tener un hijo, o quieren tener un hijo, pero a partir de los 30 años. Entonces, digamos que hay menos gente. Y España, pues, es un país que está creciendo muy poco y ha habido años en los que ha perdido población. ¿Vale? Últimamente ha ganado un poquito, también es debido a la inmigración. ¿Vale? Pero digamos que aquí, esta ya sería la típica de los países desarrollados, como España. ¿Vale? Esto sería una característica. Es decir, que habría pocos nacimientos. Pero, otra característica es que a partir de aquí, a partir de los 65 años, es decir, ya la gente ya que se considera ya personas mayores, pues cada vez es más grande. Es decir, que la población es una población envejecida. Y eso es lo que veremos con más detalle en el siguiente vídeo. ¿Vale? Paro para no hacerlo muy largo, paro y ahora ponéis el tercer vídeo y lo veis todo. ¿Vale? Venga.